¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dos chistes de doctor. Llegan conmigo y me dicen, doctor, doctor, me he roto el brazo en varios sitios. A lo que yo les respondo, pues yo que usted no volvería a esos sitios. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dotro! Doctor, doctor, no sé lo que tengo. Tómese esas pastillas que no sé muy bien para qué son. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos!